Honrado un compromiso que el señor gobernador había adquirido en una visita hecha al sector de Caño Balsa, acá en el municipio de Alberto Adriani, hace dos semanas en el cual existía un compromiso de iniciar la limpieza y el mantenimiento de la vía agrícola de este sector. El día de hoy dicho trabajo comenzó con la utilización de una máquina tipo retroexcavador que realizará limpieza de cunetas, elaborará dos rompecargas por los cuales podrá fluir de manera más adecuada el agua sin afectar lo que tiene que ver con la vía de penetración. Y bueno, será un trabajo que se extenderá a lo largo de cuatro kilómetros, beneficiando a más de 30 productores que hacen vida en esta zona. Esto es un trabajo que viene a complementar lo que es el cronograma que hemos establecido de rehabilitaciones de vías agrícolas que inició el mes pasado en el sector de Mucujepe empleando una máquina tipo patrol que ha realizado un trabajo bastante importante en esta zona atendiendo cerca de 22 kilómetros de vía agrícola y que es un trabajo que ya está próximo a culminarse. Explicó Albarrán que los trabajos se vienen realizando de forma paralela mientras avanzan en nuevos proyectos las siguientes semanas. En el caso de lo que es en el municipio Obispo Ramos de Lora, más específicamente en Caño Sancudo, que es a donde se dirigirá la máquina tipo patrol que trabajará hasta el día sábado en el sector de Mucujepe y procederemos a su transporte hacia el municipio Obispo Ramos de Lora, hacia la población de Caño Sancudo. Allí atenderá cerca de cinco sectores agrícolas que presentan una afectación bastante importante en su vialidad y sucesivamente iremos cumpliendo con un cronograma establecido a lo largo y ancho del eje panamericano del Estado de América. Adela Lozada, Noticias B.